En este video vamos a hablar de, sí, de los hackers, los tramposos, la conexión y de todo lo que sea necesario para mejorar el juego. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el título es una vez más para todos ustedes. Bueno gente, sí, un video que tenía que hacer, ya, verdad, tenía que hacer con todos los gritos. Muchos creadores de contenido lo habían estado mencionando, ¿no?, este tema. Competitivo, cara versus cara, ataque enfrentado y al parecer se decía que era mentira, pero no, es totalmente cierto. Y bueno, les vamos a comentar todo en este video. Yo como siempre, te invito a que se suscriba, le dé like y bueno, que apoye el canal, ¿no? Ménteme, según lo que usted va a ver en este video. Bueno mi gente, como todos lo saben, cuando hay sucesos, cosas mecánicas que quizás no funcionan, la idea es comentarlo, ¿no?, hacer críticas activas. Cuando tú, por ejemplo, pierdes partidos por cosas externas a lo que es el gameplay y el juego, pues quizás es tu culpa, ¿no?, quizás se puede mejorar. ¿Qué pasa, gente? Que vengo a tocar un tema con ustedes y que usted también me deje su historia abajo en los comentarios, su historia. Su historia porque todas esas historias las necesitamos en este video para que nos complementemos, ¿no?, y poco a poco vayamos sacando mejores conclusiones. Y podamos empujar nosotros al juego a que haga algo, ¿no?, ya sea con un video, con constantemente haciendo este tipo de feedback. ¿Qué pasa, gente? Que ustedes me han visto todo el tiempo este mes rankeando y me puse una meta de mantener otra vez el top 10. El mes pasado quedé top 7 en Europa, ¿vale?, con muchas aspiraciones a poder lograr el top 3. Pero dije, no, prefiero asegurar el top 10, ya después entro, ¿vale?, entro y ya está. Me meto en el top 3, ¿no?, top 2, top 3, da igual, lo que sea, lo que venga. Tampoco pienso que soy el mejor jugador de todos ni tampoco soy el peor. Simplemente juego y me va bien en algunas ocasiones y otras me va mal, ¿vale?, como cualquier persona. ¿Qué pasó? Que en este mes empecé muy bien, rankeando bastante fuerte, compitiendo en un nivel increíble. Considero que es ahorita uno de los mejores niveles que puedo llegar a tener. Y empezaron los sucesos extraños, ¿no? Empezó el suceso de que el top 1, que es en este momento este señor, oigo el nombre porque la verdad no vale la pena mencionarlo, comienza a pasarse las copas. O sea, él no estaba ni siquiera en el top 10. Pues, ¿qué empezó a hacer este señor? Se empezó a pasar las copas, ¿sí? ¿Cómo se pasan las copas, Lowell? Que muchas personas no lo comprenden, no lo entienden, no lo creen. Pues, bueno, no es difícil, ¿verdad? Hacerlo, al parecer, no es difícil. Simplemente tienes que estar prácticamente entrando al top y otra persona quieras enfrentarte, juegas con él la primera partida, puede ser un bug. No lo sé. ¿Cómo es el matchmaking en la mecánica? Es una conclusión que he podido sacar, si usted lo sabe, en los comentarios. Y se encuentran, ¿vale? Se encuentran. Obviamente la otra persona va a perder, o sea, va a ganar el partido. Y automáticamente vuelven y le hunden jugar. Y apenas termina el partido, lo primero que hacen es otra vez jugar. Entonces vuelve y te encuentras con la misma persona. ¿Qué pasa? Que de esa manera, cuando tú tienes dos cuentas, por ejemplo, en el top 50, una tiene 1.200.000 copas y otra otro 1.200.000 copas, o más quizás. Pero si tú le pasas estas copas a esta cuenta, pues esta cuenta empieza a subir. Entonces es una forma un poco, no sé, grosera de hacerlo, pero lo terminan haciendo. Pues a falta de, no sé, 15 días o así, ya ellos empiezan a subir la cuenta. Y empiezan a subir la cuenta, no sé, a darle copas. Esta es una foto en el día en que él comienza a pasarse las copas. Lo podemos ver claramente como esta cuenta, que es una cuenta que genera bugs o desconexiones a los otros jugadores, gana copas rápidamente y esta cuenta se encuentra a la cuenta principal de este señor y empieza a pasarle las copas. Ahora podemos ver que los dos señores van primer y segundo puesto. Estaba RK Reddy en ese momento de tercer puesto, que él dejó de jugar. Y porque, no lo sé, vio cosas raras, no lo sé, no puedo hablar por él. Y yo seguí ahí, ¿no? Ese incentivo, ¿no? De poder darle con todo. Esto, chicos, es prácticamente el 17 de junio. Estamos hablando de casi 13 días antes, ¿no? Claro, pues dentro de esos 13 días o así, esta gente, mira, dos días después, empieza a generarle desconexiones a todas las personas, a ganar muchas copas para pasárselas al otro jugador. Bueno, aquí saqué un screen donde el pex este me daba la desconexión y después me tiraba la derrota. Automáticamente, pum, me tiraba la derrota. Todas esas historias están en Twitter. Y como pueden ver, a falta de 15 días, como lo he dicho, este señor ya tenía 1.500.000 copas, ¿vale? O sea, él ya tenía 1.500.000 copas. Teníamos al señor SuperhotFaya en 1.365.000. Muchísimo, gente, ustedes pueden ver. Yo hice solo 136 victorias y llevaba 1.3. O sea, 1.300.000 copas. Como ustedes pueden ver, mi win rate no es muy alto ni muy bajo. Está en el nivel medio o promedio, si lo podemos decir así. Pero bueno, ya vemos al señor 1-2-3 Ben, ¿no? Que se está metiendo con 1.270.000 copas. O sea, 30.000 copas mías. Que 30.000 copas no son nada, gente. Entonces, no me puedo quejar. Faltando 15 días. Faltando aproximadamente, no sé, unos 10 días o así. Vemos que el señor Armando sigue primero. El señor SuperhotFaya sigue segundo. Y yo sigo tercero. Yo me estoy acercando cada vez más. Porque veo que el chico Ben me empuja bastante. Bueno, yo digo, bueno, hay que ir llevándolo poco a poco, ¿no? De 10.000 copitas. Tres partidos que pueda ganar yo en un día. Esa fue la estrategia que yo obté, ¿no? Ganar tres partidos. 1.800 copas, que no es nada. Y seguir así poco a poco, ¿no? Ir escalando poco a poco. Y seguirle tocando el talón, ¿no? Al señor que va en segundo puesto. Pues, ¿qué pasa, gente? El señor Crypto, que ahorita vamos a ver las fotos. Me tira desconexión. Ya van 11.000 copas que me quita uno. Ya van otras 11.000 copas que me quita otro. Son cuentas de ellos. O sea, los que generan este tipo de desconexiones. Una desconexión la cual el juego no reconoce. ¿Vale? Y que te desconecta el partido y te da automáticamente la victoria para la otra persona. Y yo la pierdo. Literalmente es así. Ni siquiera esperas el tiempo normal en que se acabe el partido. Que son los 6 minutos. Sino que de una te lanza. O sea, la recompensa que perdiste. Entonces, este señor también me quitó copas. Y a falta de 8 días ya estábamos así, ¿no? A falta ya prácticamente 8 días. El otro era nuevo así. Tenemos 1.506. El señor SuperHotsFaya se quedó 1.353. 1.351 el señor Ben. O sea, ya no me remontó. Yo había venido de perder copas. Pueden ver. No hay problema. Estoy top 4. Y vamos a ver, ¿no? Vicente, RK Reddy, Isaac, ¿no? Fue poco a poco, ¿no? Iba bien todo, ¿no? Supuestamente. Con la trampa que estaban haciendo los top 1. Y así. Ese mismo día, el señor Lowen empuja. Empuja bastante fuerte. Porque como ustedes pueden ver. Que pasar de tener 3.51 a tener 3.59. Estoy condicionando a los otros dos debajo mía. Hice un comentario en Twitter a lo que este señor me contesta. Prácticamente de que yo estoy hablando por hablar. Que yo nunca voy a tener más copas. Y que él va a tener, como ustedes pueden ver, en inglés prácticamente es una grosería. El número 1 y que yo no voy a tener nunca el 1.500.000 copas, por ejemplo. Y que hizo ayer. Que pasó prácticamente 100.000 copas. Y que al final le va a pasar las copas a Super Hot Fire, ¿no? Miren todo lo que es. ¿Hasta dónde trasciende esto, gente? Que la verdad este parece hasta personal. Y el chico se lo toma a personal, literal. Simplemente fue un post. Dije, no puedo creer que ya les dio miedo y se empezarán a pasar copas. Pues, ¿qué pasó, gente? El señor subió a 1.602. Ya que nosotros estábamos casi 1.4. Estaban 1.5 millones de copas. Y pues el señor se subió 100.000 copas más. Sí, literalmente con la cuenta cripto que usted vio. Que me quitaron copas a mí. Con la misma cuenta que le quitan las copas a las otras personas. Que es esta. Que está en las desconexiones. Que agarran un montón de copas. Pues le pasó las otras 100k de copas al señor Armando. Entonces, ya él tenía 1.6. Y era imposible. O es imposible quitarle el top 1. Y bueno, uno dice ya en estas circunstancias top 3. Ves que le van a pasar copas al top 4. O sea, para subirlo al top 2. Dice, bueno, top 1, top 2 es imposible. Son muy tramposos. Hacen hacks o lo que sea. O estas cosas que yo les estoy intentando explicar. Que poco comprendo. Y digo, bueno, será el top 3, ¿no? ¿O qué avanzar más que este señor Ben? Pues empieza, gente, la pasada de copas. Sí, por todo lado. Este señor Puya, que ustedes pueden ver acá. Eliminó el historial. No sé cómo se elimina este historial. Al parecer jugando contra otras personas, partidos, amistados o lo que sea. No te marca el historial como tal. Lo puedes eliminar. Y que te marque sin resultado. Y se subió al top 5. Sí, de un momento a otro. 1.300.000 copas. Top 5 se subió. O sea, rastísimo. Pero le pregunto yo al chico, brother. ¿Estás pasando copas? Que no. Mira que estaba testeando el pin con mi amigo Vampire. Veo en estos días al chico Vampire y miren lo que estaba haciendo. Estaba pasando copas. Y adivinen que puesto está el señor Vampire. Pues sí, gente. Top número 6. Este señor hizo 1.285.000 copas. O no sé, 50.000 o 60.000 para llegar al top 10. ¿Qué pasa? De que Lowen empujó otra vez. Lowen ese día, ya prácticamente faltando que 4 o 5 días. Ayer prácticamente. Estaba en 1.382. Y dije, bueno, voy a empujar. Ya está 1.389. O sea, 1.389.000 copas. Ya le sacaba al tercero 10.000 copas. Y al cuarto le sacaba ya 20.000 copas. Que era mucho. Pues gente, como lo había dicho este señor en Twitter. Ha pasado armando. Le pasó copas al top número 4. Para subirlo al top número 2. Como lo podemos ver aquí en pantalla. Antes estaba sin resultado. Ahorita está con resultado. Y aquí vamos a poder ver el mapa. Vamos a poder ver las cositas. Ya está top número 2. 30.000 copas. Él tenía las copas que tenía que eran 70.000. Esto subió prácticamente al top 2. El señor Bem empujó también. Yo estaba considerando que lo decía limpiamente. Estaba jugando él limpiamente. Contra mí, el mano a mano. Pues se jugó en un partido. Él tenía que ganar otro para superarme un poco. Ya que él tiene 200 o 300 copas más. Y por esas copas te posicionan por encima. El que más copas tiene, claramente. Y bueno, pues dije. No, pues vamos a empujar. Hago una historia. Un post de estos salseantes en Twitter. Diciendo eso, ¿no? Pues que primero le pasa las copas al cuarto. Para subirlo, ¿no? De película. Y bueno, él dice. Prácticamente que me ponga a jugar. Si yo quiero un logo, ¿no? Obviamente es imposible. Pero no era imposible para el logo en el top 3. No era imposible, ¿no? Para el logo no era imposible el top 3. Dije. Vamos a buscar el top 3. Lo bueno. Se puede el top 3. Le puedo sacar una distancia tranqui a este señor top 4. Pero vamos a ver qué pasó. Pues esto ha pasado, gente. Se está pasando copas. Este señor para ganar el puesto número 3. Con sus amigos vietnamitas. Sí. Con sus amigos vietnamitas. Prácticamente se pasa las copas. Se encuentran. Verdad. Hable que una persona no pueda. O no considere. Que sea capaz de jugar, ¿no? Un partido y perder. Si pierdes, brother. Jugar de vuelta. 3, 4 partidos. Y vuelves y subes las 11.000 copas que perdiste. Y remontas. Eso es lo que me ha pasado a mí. Y bueno. El señor se pasa las copas. Entonces ya me sacan 10.000 copas. Entonces ya al ver yo este patrón. De que no solamente el top 1, 2, 3. Entonces prácticamente se pasan. Si no el 5, el 6. Gente, por ejemplo, como Vicente. Como Iván. Iván fue el top número 1 el mes pasado. Que es el mérito completo para él. Tommy. KK9. Que son jugadores buenos. Barcelone. ¿Me entienden? Signo. Alexander. Kaiser. Javi. Que es youtuber también. Se la pasan jugando, brother. Y por estas personas se está dañando la experiencia. Y eso no puede continuar así, gente. Es que no puede continuar así. O sea, es que es lamentable de que se esté dañando la experiencia del juego por la misma comunidad. Es que esto no es el juego. El juego quizás puede mejorar un poco el matchmaking. O sí, algunas cosas que puedan ayudar a que no pase esto. Pero es que la misma comunidad es la que está dañando el juego. Entonces yo lo que los invito, gente. A decirles a ustedes. Primero es que se diviertan. Yo la verdad me divertí un montón. Considero de que mi nivel está muy bien. Este top prácticamente es una mentira. Si es simplemente gente que quiere tener un logo. Y decir que tiene el logo pero no juega. Porque es la realidad. Y ellos no se dan cuenta de eso. Piensan que son los victoriosos. Y los que terminan perdiendo son ellos. Porque en un momento el juego hará un evento o lo que sea. Y vas a jugar contra ellos y les metes cinco goles de verdad. Y no saben jugar. Porque la realidad es que no saben jugar. Solo saben hacer trampa. Entonces eso por ese lado me parece que afecta mucho al juego. Que está afectando a muchas personas que quizás con muy poco equipo. O con mucho equipo. Que quieren competir. Eso afecta a esa parte. Pero la otra parte es bueno. Que el juego no va bien. De que faltando tres, cuatro días el juego con un pin imposible. Que hackean el juego. Que mantienen los bugs. Da la casualidad que para la parte del juego. O sea el gameplay. Va muchas cosas mal. Pero para la parte de compras. Para la parte de los eventos. Va muy bien todo. Es un solo bug. O revento por ejemplo. O dos. Pero lo que es el gameplay. Lo importante. En donde tú utilizas las cartas que se les invierten. Va fatal. Mal. Entonces. Yo considero. De que usted debe de colocar abajo de comentario. Historia. Sí. Desahógese también. Desahógese. Yo la verdad me siento impresionado. Es que. No te dan ganas de decir. Brother. Es lamentable. O preocupa. ¿No? Porque quizás estos chicos puedan tener problemas psicológicos. Eh. Quizás sobre todo el top número uno. Con todo el drama que ustedes vieron. Que se arma el chico. Simplemente por un post. ¿No? En su momento. Y lo nombro. Al señor Sombra. La gente no le creía. Es más. Yo me consideraba de que quizás. De pronto. Estaba jugando de más. ¿No? Brother. Termina siendo cierto. Todo lo que él le contaba a la gente. Obviamente Sombra es un creador de contenido mucho más grande. Y. Para él decir ese tipo de cosas. Debe ser un poco difícil. ¿No? Porque él le puede caer mucho hate. Le puede caer mucha gente encima. Y creo que a él le cayó toda la comunidad inglesa. Encima. Y muchas comunidades por hablar la verdad. Él se expresó y dijo lo que era. Y yo. Estoy dando cuenta. Brother. Cuando estoy compitiendo por el top 3. De que es así. Y que. Quizás. Lo que hay que hacer es. No sé. Reflexionar a las personas. Brother. Sobre todo a la misma comunidad. No está bien hacerlo. Brother. O sea. Si hay un fallo. Si hay un bug. Decirle. Juego. Decirle el juego. Para que no pasen este tipo de cosas. ¿Sí? Quizás. Logre el logo. O no logre el logo. Me da igual. Sé que soy superior a estos que están por encima mí. Porque no son capaces de jugar contra mí. Porque no son capaces de enfrentarme a mí. Porque lo único que tienen que hacer es. Quizás. Generar una desconexión. Para ganar el partido. ¿Sí? Y no jugar de una manera que es. A mí no me importa si yo me encuentro contra ellos. Y. No sé. Y pierdo el partido. No. Porque. Puedo jugar 5, 6, 7 partidos. Y esos 7. Capaz. Él. Le ganó uno. Y tú le ganaste 6. ¿Entiendes? Entonces. Con esta gente pasa eso. No me importa si pierden tiempo. Si te hacen goles de cabeza. A mí eso no me interesa gente. Eso me parece que es parte del juego. Y muchas personas juegan a eso. Y otras no. Y le sale bien o mal. Da igual. Juego como quiero jugar. Y como considero que me va bien. Y hasta ahora me ha ido muy bien. Y lo digo. Porque pues me parece que es muy lamentable. Y creo que el juego debe de. Tomar una acción. ¿Verdad? Tomar una acción. Porque si no. Se va a ir al carajo. Y esta es mi primera temporada. En el juego. O sea. Yo empecé a jugar en febrero. Prácticamente. Estas personas al parecer. Vienen de otros años. Jugando y haciendo la misma situación. Y no hay una respuesta. Lo más lamentable. Es que no hay una respuesta. Y una respuesta a un gameplay. A un juego. De una u otra manera. Gusta. Si gusta. Las cartas. En muchas ocasiones. Gustan. Lo más parecido. Que tú puedes tener. Que consola. A un móvil. Es esto. El FIFA Mobile. No va mal el juego. Me parece que. A otros juegos muy diferentes. Y superior. Entonces yo. ¿Por qué hago este tipo de videos? Es para que. De pronto usted. Toque su historia. Exprese. Y. También. Que ayude. A que este video. Pueda llegarle. No sé. A muchas personas. Las cuales. Quedan hacer algo. Brother. Generar una voz. O. O un administrador. O un moderador. O cualquier persona. Que le pueda pasar. Y. Y puedan. Puedan ver. Lo que está ocurriendo. Porque si. Ya se dieron cuenta. Y no hacen nada. Pues es muy lamentable. Eso sí es fatal. Pero si no lo saben. Y lo van a saber. Por este medio. Pues buenísimo. Vale. Buenísimo. O sea. Estamos apoyándolo. Como les digo gente. Por mérito no gana. Por mérito aquí no ganas. O sea. Por mérito en este juego. No vas a ganar. En el fútbol. Hemos visto. Que mérito tampoco se gana. Y está perfecto. Y la verdad. Me da igual. O sea. Vuelvo y quedo en top 10. Ese era mi objetivo. Desde el principio. Ya me podía meter. Pero la sensación que queda es esa. Que con trampa. Las personas ganan. Y otras pierden. Que de verdad. Han trabajado por eso. Pero bueno. De verdad gente. Dejarme en los comentarios. Usted que opina de esta situación. No le quiero hablar de las demás. Porque pues las demás. Todas las conocemos. La conexión. Los servidores. Las desconexiones. Los tramposos. Bueno. Todas estas cosas. Hablo de esta en particular. Porque es la parte competitiva. Donde tú puedes. No sé. Desahogarte. Jugar un rato. Pasar risas. O pasar llantos. Pero entender siempre. Que se pierde. O se gana. No que te hacen trampa. De verdad gente. Si he llorado mucho. Dejar en los comentarios. También lo buen. Llorón. Lo buen llorón. Colocas. Pero es muy. 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 Muy lamentable. De verdad que sí. Espero que les haya gustado mucho el video. Y bueno. Vamos a ver si. Hacemos. De más cosas. No siendo más. Nos vemos. Vídeo. No. No. No.